Hola, mi nombre es Jeremy Prado, represento a Lice. Hemos trabajado en introducir tecnologías como lo que es inducción residencial, comercial. Nuestro compromiso en ofrecerle a los diferentes segmentos de mercado soluciones que vengan a rectificar sus procesos, entre eso lo que es la parte de hotelería y restaurantes. Lo podemos ver aquí con estos equipos de inducción, planchas, walk, pedidoras, entre otros. También creemos en la sostenibilidad y en el tema ambiental, por lo cual hemos introducido una nueva línea de productos en lo que es movilidad eléctrica. Entre eso estamos incursionando en lo que es micromovilidad, con bicimotos, motos, eléctricas, lo cual es nuestra propuesta para acompañar a los diferentes segmentos en una transición energética y en una movilidad eléctrica. Todos sus productos los pueden encontrar en Tienda Ise y visítelos en nuestro sitio web, tiendaice.com ¡Gracias! ¡Gracias!